¿Qué es el derecho a la movilidad? Entonces nosotros entregamos información en el cual van cifras de las víctimas ciclistas, las víctimas peatonales y de cómo la infraestructura dedicada para la movilidad peatonal y ciclista prácticamente es luz. Nada más por decirles una cifra, de acuerdo al INEGI, en todo el estado hay un poco más de 12 mil kilómetros de ejes viajes, de calles, avenidas, carreteras, etc. Es menos del punto cero, uno por ciento, lo que está destinado para la infraestructura de las víctimas. Entonces que no nos sorprendan, mueran ciclistas y mueran peatones, porque no hay condiciones para el comodalidad de movilidad. Entonces por favor, estamos contando, vamos a pasar ahorita aquí a las oficinas de la Comisión. En la semana les vamos a convocar, hemos solicitado una fiesta con la Presidenta de la Comisión Total de Erechos Humanos, para conversar directamente con ella en esta intervención que podemos hacer desde la Guardia de Erechos Humanos. Entonces cualquier persona nos puede acompañar, sobre todo pensando que en cualquier momento, por cualquiera de los que estamos aquí podríamos ver víctimas de esta violencia gracias a las familias de las víctimas que nos acompañan, esto lo hacemos también como correspondencia a esta necesidad de justicia con ustedes, gracias me llamo Alexis Daniel López Trejo muy bien Alexis bueno, pues yo sé que han estado en una situación muy difícil me gustaría saber si han tenido algún tipo de amarse en el tema de la justicia en el caso de su abuelo hasta hoy en día la fecha del accidente fue el 17 de noviembre y hasta ahorita no se ha recibido ningún citatorio ninguna llamada para decirnos que ya tienen algo al principio a los 7 días se recibió fuimos nosotros y nos dieron un oficio solo que estaba de proceso de investigación en cual se iban a checar las cámaras que estuvieran cerca del lugar del accidente solo nos dijeron que había una y hasta ahí entonces a los próximos 7 días nosotros decidimos ir por nuestra cuenta para ver para ver que tan cierto es que no hay venido una cámara y encontramos alrededor de 8 a 9 cámaras solo en el tramo de Nogalar a Los Ángeles en la avenida Diego Díaz encontramos dos cámaras al frente del lugar del accidente a 30 metros encontramos una más a 70 metros dos más en negocios y refaccionarias a 100 metros sin contar las del municipio de San Nicolás de los Garzas de los semáforos de Nogalar y sin contar las del 7 Super 7 y una gasera entonces ahí nosotros es cuando nos a que estamos jugando verdad o sea simplemente nos sentimos ignorados y nos hacen pensar un un mar de cosas de que no les importa o o a lo mejor no sabemos si si ya lo detuvieron y se arreglaron o sea la verdad no sabemos nada no nos han hecho ninguna llamada ¿ustedes tienen no saben a la fecha quién es el responsable? hasta la fecha no se ha sabido al principio se decía que un taxi pero se desmintió se puede decir que se desmintió porque un taxista fue el que se paró a ver si le le podía prestar auxilio a mi abuelo pero se dio cuenta que ya que ya no tenía signos y él reportó al tránsito y a y a la ambulancia el cual llegaron al a los a los a los a los instantes después ¿verdad? pero hasta ahorita nada no sabemos si fue un carro si fue una camioneta un camión pero por las características de del de la bicicleta y de mi abuelo puede ser que fue un vehículo este particular porque no perdón no fue arrollado completamente ni ni quedó destrozada la bicicleta solo se mira doblado la parte trasera del rim y como y a la consecuencia de muerte de mi abuelo este la autopsia marca que fue un una conjunción de cráneo o sea se le hundió el cráneo al caer de de cabeza falleció instantáneamente entonces lo atropearon afuera de una empresa cual los guardias en el instante les preguntaron y dijeron que no vieron nada este fue alrededor de las 6 de la mañana eso y por ser domingo o lo que ellos quieran poner no se ha tenido ninguna apoyo la verdad no 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 nos no nos preocupa sino lo que nosotros queremos es un avance o sea no queremos que quede como un caso más este se nos hace muy negligente que no nos atiendan que que vayamos y digan cambiaron de licenciada ya otra licenciada trae el el caso o ir y y andan comiendo o esperar ahí 3 horas en sala porque entiendo que ahorita hay un sinfín de casos el cual pueden ser más graves o menores pero la verdad no se muestra o no se nota que haya algún tipo de si yo la verdad yo creo que que es lo que buscan que nosotros digan nos cansemos y digamos ya ni modo ya pasó y pero la verdad no 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 están en el lugar de nosotros para para decir falleció porque en realidad no falleció lo mataron y y dejarlo así sería o sea agarrar la ignorancia de ellos no saben el dolor que que lo fue no saben el dolor que lo es y lo que estamos pasando ahorita de verdad es una es una persona en la que nos hace falta ahorita en la familia y es es increíble que no que no nos tomen en cuenta este no no se pone en el lugar de nosotros ven un asunto menor yo creo que yo creo y entiendo si lo ven como un número más una cifra igual este Toño les trajo cifras para que vean que es delicado el el asunto verdad no no nada más es uno al mes ni uno a la semana son son miles este y si no toman cartas en el asunto por el día de mañana puede seguir pasando y entonces yo es lo que buscamos verdad un apoyo o sea más metido que que la si que nos digan saben que fue pasó esto y esto está buscando para estar un poco más tranquilos no simplemente para sentirnos ignorados y con el con el como se llama con con la tristeza con la tristeza de que ahí quedó mi abuelo y pues a seguir este la verdad muy difícil muchas gracias Carlos Joaquín del Rivera Fos muy bien Carlos bueno están aquí hoy y poniendo una queja por el pues por el no interés pudiéramos decir en el caso de la búsqueda de justicia del atropello y sí de Felipe así es escuché por ahí que ustedes nos dijeron ustedes vinieron en estos días sin poner una queja y no procedió fue después del accidente de mi hermano como a la semana llegamos aquí y nos dijeron que aquí no nos podían ayudar porque mi hermano aparecía como responsable no como víctima que ellos no podían hacer nada por nosotros aparecía como víctima en el dictamen no responsable que él tenía la culpa de la responsable responsable del dictamen que hizo tránsito pues sí pues un peritaje todo mal hecho o sea que la parte de tránsito lo puso él como como el responsable no como la víctima por eso ellos no podían ayudarnos en nada así fríamente ¿el día de hoy que se está procediendo la queja? porque pues la unión de pueblo bicicletero nos está echando la mano en eso y pues el apoyo de ellos nos ha ayudado mucho para que este caso no quede así al aire como muchos casos quedan ¿qué piensas de que tenga que venir una organización de la sociedad civil y darles acompañamiento para que puedan tener una respuesta por parte de una entidad de este tipo? pienso pues la corrupción enorme que hay en el país en todos lados es corrupción si vienes una vez dos veces te rechazan dicen pues este ya se cansó pero en mi caso es diferente yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias de mi hermano hablando de eso ¿en qué va? no sé si ustedes han tenido un avance en el caso de avance pues despacho de los abogados si han avanzado un poco este de hecho el martes tenemos ahí un tipo una audiencia ya pero ya el caso de mi hermano ya tiene más de 60 días y la parte de la ruta 225 no se acercó ni a darme el pésame ni te ayudo en el funeral nada nada absolutamente nada tu hermano fue el responsable y aquí no hay nada que hacer ante las autoridades me dijeron así así fríamente aquí su hermano si estuviera malherido me tendría que pagar los daños a mí el cambio o sea no es falta de respeto si se le varían un poco las palabras pero creo que es lo que ellos quieren que tú desistas y no hagas nada porque para ellos esto es un negocio redondo ellos siguen habiendo víctimas y víctimas de hecho el martes tenemos que ir tipo como una audiencia ya pero nosotros tenemos ahí varias cosas que el abogado nos ha dicho que tenemos mucho a favor por ejemplo el peritaje está mal hecho la parte de tránsito está mal hecha todos están mal y dices tú siguen matando gente y la autoridad no hace nada nada crees que este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy bueno de corazón espero que tenga un eco pero ustedes en su experiencia como lo ven piensan que pudiera tener un efecto pues puede ser pero te toman un documento después de 60 días de que tu ser querido muere se supone que se llama derechos humanos es para que te den un derecho humano pero pues de derecho humano no leo la verdad disculpa las palabras pero es la verdad es la verdad y no hay no creo en ello